Previo al Clásico Nacional, el delantero americanista Oribe Peralta aseguró que este encuentro tendrá condiciones diferentes luego de tres derrotas que las Águilas han sufrido en el inicio del clausura 2017. Asimismo, Peralta prometió que los aficionados podrán ver la mejor versión del cuadro azul crema en el estadio de Chivas. El seleccionado nacional lamentó la situación actual del equipo y pidió a los seguidores que recordaran los trofeos logrados en el clausura 2013 y apertura 2014, además de dos de liga de campeones de CONCACAF. Para la América realmente no hay excusas, siempre tenga pretemporada o no tenga pretemporada, es el rival al que, mejor dicho, el equipo al que más se le va a exigir. Entonces nosotros estamos por algo acá, porque sabemos de la exigencia que tiene el estar en este equipo y lo vamos a mostrar ahora. Notimex Notimex